Música Hola que tal, hola que tal, pequeño cachorro cachorra, que tal estas, muy buena, pequeños cachorras, pequeñas cachorrillas Que tal, como estáis, mira lo que tengo, mira lo que tengo Llevo ya mucho tiempo esperando para conmigo en la Playstation 4 Creía que lo iba a estrenar con otro juego, concretamente con este, fin de abril, te he cogido hoy, subirás al vídeo, dale like Aprovecho para decir que empezaremos a subir, dale like también Pero vamos a empezar con otro juego, otro que no es que lo tuviera yo en mente, no es que dijera, pero la verdad que me lo ha pedido tanta gente Me lo ha preguntado a tanta gente, tiene Minecraft, juega a Minecraft, sube el Minecraft Que vamos a jugar, vamos a jugar a Minecraft, vamos a jugar a Minecraft Vale, 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 vamos para allá, mundo WTF, vamos para adentro, vamos para adentro, que jugar, que jugar, que jugar Vale, pues aquí estamos en mi pequeña casita Al principio era un poco más que por aquí me parece, era pequeñita, pequeñita, al final me vine arriba Me acosté tarde, me acosté más tarde de lo que me tenía que haber acostado Vale, porque dije, hasta que no termine no paro, no paro, y así fue, hasta que no termine no paré Como engancha este juego Bueno, bastante, bueno, bastante Vale, aquí tenemos el horno Aquí tenemos la mesa de crafteo Un baúl doble Tenemos aquí cositas Que yo creo que deberíamos de guardar Vale, tenemos madera Tenemos aquí Bueno, debería mirar primero que puedo hacer Pero bueno, vamos a poner primero la casita Vale, entonces ya me vine arriba Fui grabando por aquí fuera Me he hecho esta gacha de salita Bastante bien, la iré Digamos, añadiendole cosas y tal Cuando vaya aprendiendo Como va esto, vale Debería comer, por cierto Ahora que lo veo Y luego tengo aquí la escalerita Subes para arriba Y la planta de arriba Otro cuartito ahí con su camita Por si Tienes que quedar con alguna pibita Pequeño cachorro Y muy bien, muy bien, es la primera De momento Está bastante bien, yo creo Tiene ahí dos plantitas y tal Bueno, ya la iremos evolucionando La iremos reformando Según vaya aprendiendo a hacer las cosas Vale Os rogaría que dejarais Como comentario Pues Digamos, ayudas Consejos, cosas que debería hacer Que debería, que materiales debería buscar Que No sé Si debería reproducir a los animales Si debería, no lo sé, no lo sé Son tantas cosas que, claro Sin saber Pues No tienen ni idea Pues esta es mi casita Vamos a dormir Porque están Fuera Deberíamos Vale, tenemos Yo creo que tengo Vamos a ver, que tengo Tenemos Tengo hasta ahora Algo de hierro Eh, 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 eh No sé si podría hacer una piqueta de estas De las buenas A ver, creo que era con hierro, ¿no? Con las piquetas buenas Y palos, palos, palos Tengo aquí palos Y palos también Vamos a ver Eh, el crafteo es bastante más Más sencillo, digamos Que en ordenador Eso sí que Lo he visto Si me he dado cuenta Eh, solo que quería un pico de hierro Por si hay que coger algo bueno Y... Vamos a dormir Vamos a dormir Para que salga de día Vuelve bastante, vuelve bastante este juego Antigo, no es de esos que No tuviera yo en mente Que dijera que fuera a jugar Pero, ojo, me está gustando muchísimo Me está gustando bastante, o sea Mira, y de esos que explotan Que me tienen, me tienen todo esto reventado De esos que explotan, macho Ay, la araña Vale, dale, dale, calla Vale, dale, calla Tira para abajo, ahí Me cago en tu prima No me acuerdas, no me acuerdas No, los... No, 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 no Ahora, ahora, pero vamos A ver, siguiente día ¿Por qué leche hay tanto bicho? Me matan Me matan ¡Hala! Venga, otro ¿Ves lo que os digo? O sea, te matan Salir fuera Mmm... Es lo que tengo aprendido Lo primero que aprendí Mmm... En tu casa, ¿vale? Por la noche En tu casa En tu casa En tu casa O duerme Pero... O que son flechas O que es eso Eh, son flechas Dame flechas Que tengo ahí un arco ahí guardado Sin flechas La noche es mejor quedarte en tu casa O dormir Porque... Te empiezan a salir bichos por todos lados Y te revientan, eh Te revientan Pero te revientan Pero de verdad Te cogen 3 o 4 Y es que... Uff, te fulmina Mira como me tienen Esto Pero tenía bastante Esto de aquí bastante mejor En plan puentecito Lo tendremos que arreglar A ver, me sigue alguien ya Sigue el bicho Me cago en la os Me cago en la os Me va a reventar la casa Sale aquí, sale aquí Vámonos Buah Otro roto Me cago en su prima Me cago en su prima Me cago en su prima ¡Tierra! Una monacha Y meterme que eso Vamos a ver si podemos Volver a crearnos La entradita No sé por qué los bichos esos te vienen I do la destroza Me caga en su maldita calavera ¡Mmm! Y así os enseño la bajadita esta que me hice Tan guapa Baja y baja y baja y baja Y todo lo que quieras Madre mía, madre mía Me puse a bajar, a bajar, a bajar Y digo, esto no tiene fin nunca, ¿o qué? Mola, mola, eso mola Eso la verdad es que mola muchísimo Mola muchísimo, la verdad A ver Menos cuando te matas, a lo tonto Que ya no mola Que ya no mola Venga, vamos, vamos para abajo Vamos a recuperar nuestras cosas, anda Anda que anda No, me tenían fundido, me habían dejado fundido los bichos Joder, tío A lo mismo, tengo la entrada rota Pues cada vez que tal Traca Venga, vamos para abajo Ya digo, bajé bastante, bastante, bastante Eh... Encontré, pues eso, encontré oro Encontré la pilda azul Cosas que a lo mismo, si os digo la verdad Pues no sé muy bien qué tengo que hacer con ellos A ver, el oro sí O no sé qué Pues es para... Para mejores armas Almaduras Eh... Herramientas También Eso sí, ¿vale? Pero ya los minerales esos No lo sé Muy bien ¿Ves? Aquí tenía más entrada hacia acá, me parece Sí, sí, sí Por aquí seguíamos Aquí a la derecha abrí Y había un generador de monstruos de esos Que no hacía más que salir zombies Y zombies y más zombies Digo, vete por ahí Luego me fui por aquí Vale Sabía esto amplísimo O sea, fíjate Ahora te encuentras de repente Ahí un lava aquí Y... Ahí tengo materiales de ese rojo Pero... Paso de ir hasta allí Y aquí un poco más adelante Fue donde me quedé Porque no tenía más antorchas Ahora tenemos 10 Vamos a seguir un poquito Y así cojo materiales para volver a... Piedra ahí para volver a reconstruirme la entrada Que joder, macho Como me lo han dejado, colega Vale, por aquí, por aquí Que había un agujerito Sí, aquí me quedé ¿Vale? No sé si seguir por aquí O qué le he hecho hacer Pero bueno Vamos a picar un poquito Venga Este es el tico bueno, no es el otro Vale Por si acaso hay materiales Que cuanto más... O sea, mejores son los materiales Parece que te van pidiendo mejores herramientas Digamos, mejor pico, por ejemplo Aparte de que creo que pica más rápido Pues es necesario Vale, no sé Seguir para adelante Si bajar para abajo O qué O qué le he hecho hacer Vamos a poner una antorchita ya mismo Porque no veo nada No veo nada Eh... Dame una antorchita Vamos a ponerla aquí Venga Seguimos picando Seguimos picando Vamos a seguir picando Así Hasta que te hinches Hasta que te hinches Pues picar Hínchate ahí Picar Soy minero Me paso todo el día Pillando minerales Como mola Como mola Como mola De verdad que mola bastante Mola bastante Porque es súper entretenido Es súper entretenido Y... Vamos Así ya Ya comprendo Yo decía Pero como no puede gustar Ese juego No por los gráficos Ya Que bueno Que dice Los gráficos Parece muñecos de Lego Pero yo llevo jugando Todas mis vidas Con videojuegos Desde la Nintendo Y... Porque los gráficos No es algo Que diga No ¿Sabes? Pues con alguien Que está acostumbrado A jugar a Mimo Play 3, Play 4 Le pones un juego antiguo Y te dice Quita peso que me hace daño A los ojos Pero... A mí no Si no Pues no sé No sé No sé No sé Y ahora entiendo Por qué Ahora entiendo Por qué Le gusta tanta gente Ahora entiendo Por qué Esto no sé Si es que lo estoy haciendo Sí, sí O no A ver Sácalo de hierro Pues es que Es que hay algunos Que si necesitas El pico superior Me parece que como que Tarda más Pero no Lo rompe Pero no te dan La materia que te tiene que dar No sé qué es lo que me está dando Vamos a ver Pilla, pilla, pilla Me estoy volviendo a quedar A oscuras No gastes más de esto Anda Vamos a poner aquí arriba otra A ver Aquí, aquí Aquí Vale, venga Seguimos Seguimos Vamos a seguir picando Sigue picando Todo lo que puedas No sé Qué es lo que me están dando Todo esto Uya Uya Sí, me están dando Uya Eh, eh, eh Eso tiene que ser oro Porque tarda un montón Trábala acá Dame oro Dame oro ¿Ves? ¿Ves? Cuanto más va bajando Pues más vas encontrando Los materiales Eh Los mejores Los buenos Esos hierro me parece Vale Cambia Ahí No gastes el bueno Que con este no os vale Dame, 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 dame Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Hierro y oro aquí a pincho Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Vamos a ver si luego Nos mejoramos un poco la armadura También Para que no Me bajen tanto Que por cierto Ahora mismo no tengo armadura puesta ¿O qué? Eh Me lo habrán quitado Y la habré perdido Tenía un casco de oro Y unas botas De cuero Creo que las botas irán normales Eh No sé si bajar para allá O Seguir para allá O seguir para abajo Bueno Vamos a hacer más roto por aquí Mejor Porque por aquí A lo mejor irá materiales Y ya habrá un buen cacho De que no Vamos a seguir bajando Para acá Pica 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 Esto creo que tiene una técnica Algo así Que es Ahí Ahí Y ahí Y seguimos bajando No, esto no me ha quedado bien Me parece Esto no me ha quedado bien No Vale Ahí Miren Me da igual Me da igual Vale Vale Cuánto tenemos de guijarro De tal Vale Tenemos un montón Venga 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 Ahora subimos En un pliki Y vamos a ver si Regeneramos la entrada De la casita Y pues eso Cacholetes Me está gustando mucho el juego La verdad Está muy entretenido No se hace Digamos Completamente Nada De momento Tendré pues Que eso Que Ir mirando cositas Ir aprendiendo Ir mejorando Vale Espero que con vuestra ayuda Me sea más fácil Que me echéis una manita Por ahí Y si alguno quiere jugar conmigo Pues Ahí Si podemos coincidir Que no estemos trabajando O lo que sea Pues Echamos ahí Un ratillo Eh Sin ningún problema Sin ningún problema Y ya Vamos ya Se me está Terminando de romper este pico Y ya solo me va a quedar el bueno Y romper así el bueno Porque si no Me hace mucha gracia La verdad Vale Eh 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 Aquí ha salido algo Espera 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 Que tenemos un pico De estos De madera De los chapelillos Tarda un poquillo más Pero No gastamos el bueno No gastamos el bueno Hay que reservar el bueno Obviamente Vale Vale Eh Aquí sale más Aquí sale más Vamos abriendo aquí Vamos a seguir abriendo aquí Ahí Eso 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 Esto da un poquito más Según lo va subiendo de nivel Digamos De material Pues pica más rápido Vale Vale Lógico Normal No lo mismo picar con un pico de madera Que con uno de hierro O de piedra Obviamente Dame 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 Eh Cuidado que hay un agujero ahí Cuidado que hay un agujero ahí A ver dónde se me va a caer A saber hasta dónde Ah Vale Había ahí En este Vale Bueno te digo Que puedes picar Pero hasta Yo que sé Hasta Yo que sé Yo que sé Es una valita locura Tío Es una valita locura Mola muchísimo Mola muchísimo Mola muchísimo Porque es que te puedes inflar Vamos a hacer Cosas Y No te aburres No te aburres No creo que para ponerte aquí Pues Fua Tiene que pasar muchísimo tiempo Muchísimo tiempo Así que Espero que os esté gustando Lecho de roca No se puede romper No se puede romper O sea Que ese será El fondo ¿O qué? Digo yo ¿no? Será digamos El fondo del suelo He llegado al fondo ¿No? No lo sé No lo sé Decídmelo Decídmelo Por favor Decídmelo en un comentario O sea Mejor ahí Cuando llegas Aquí abajo Al lecho de roca ese Supongo que sí Mira Porque ya es todo Lecho de roca de ese Así que seguramente Ya será que No puedo bajar más Vale Vale Pues mira Hemos llegado hasta el fondo De la cuestión Vámonos para arriba Vamos a ver si Con todo lo que hemos pillado Podemos arreglar la casita Ojo 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 Dale callao Dale callao No Te echa para atrás El desgraciado Ahí Ahí Muele Joder ¿Dónde coño es ese esqueleto? Oye va ¿Qué es eso? Tío ¿Qué es eso? Finalizador Te atacas Si lo miras También puede mover Bloques De sitio Andá ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Me cago en tu prima Me cago en tu prima Muele Me cago en tu prima Joder ¿Dónde salen estos bichos ahora? Vale Vale Venga Vale Vamos a salir de aquí Cuatro cuadros Vamos a salir de aquí Bueno Corazoncitos Corazoncitos Corazón Te quiero corazón Venga Vamos 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 para arriba Así que reconstruimos un poquito la casita Vale Y yo creo que Para ser el primer vídeo Bastante bien Ahora te digo Iré aprendiendo Iré mejorando Iré 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 ¿Dónde iré? ¿Dónde iré? Ah por aquí Por aquí Por aquí Mierda 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 No tío No me mates Me cago en su prima Vendré que bajar para abajo Tengo algo aquí Tiene que tengo algo Aunque sea un Un pico de mierda Tengo palos No pero creo que tengo madera Creo que tengo madera Vamos a ver si podemos hacer Una espada Para algo Tacho No vamos a mirar El primero Nada Que necesito palos Pero bueno Que necesito palos Eso para empezar No Aquí Vale Vale ¿Qué haces? Bien Me voy a hacer una Espadita De estas Y vamos para abajo Vamos para abajo Pero ya Pero ya Pero ya Pero ya Oh Oh Mierda Tío Bien Antes de que te cojan los bichos Antes de que empiecen a salir bichos Vamos 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 para abajo Vamos para abajo Bueno me ha pillado aquí ya Vamos Lo que es ya el fondo de la bajada esta Primera Así que no creo que perdemos muchas cosas Y que tardemos mucho en recuperarla Venga vamos Vamos para abajo Vamos para abajo Te ponen muchísimo los bichos Tío Es que Supongo que sea porque tengo poca armadura Porque empiezas con poca armadura O no lo sé Pero es que te ponen Pero el turón ¿Qué estás haciendo tío? Con el maldito botón Vale Allí está Vamos para allá ¿Dónde está? Ven aquí Te voy a inflar Dame mis cosas Dame mis cosas Todo lo que había pillado Por Dios Vale 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 Bien 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 Tiene que poner una manita en torcha Porque es que no se ve nada Que me la acaban de dar por cierto A ver Vamos a Cambiar aquí No le voy a gastar No le voy a gastar Porque se ve bien Para pasar Que lo que importa Se ve bien Vale Venga Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Sube, sube, sube Muy bien Muy bien Venga Ya está Ya está Vale Bien Hemos recuperado las cositas Muy bien Muy bien Muy bien Vale Lo que no quiero pensar Es cuando te maten por ahí A tomar por el Al ojete Ya cuando quieras llegar No hay cosas Ni hay nada Yo creo Supongo No lo sé Vamos para allá Vamos para arriba Ya casi estamos arriba Vamos cacharretes Vamos cacharretes Sube para arriba Pequeño cacharrete Venga Sube, sube Es de noche Vamos a tener un poco De cuidadito Vamos a tener un poco De cuidadito Que no nos vuelvan a matar Venga Vamos Vamos Ya las cinco bichas Mirándome Vamos Sube, sube Sube Ay mierda Ay cagada Cagada Que no tengo el puente Cagada Cagada Total A ver Eso es hierro Cuidado ¿Qué hay que hacer con eso? Me la puedo poner Bueno ahí Vale Lo he puesto Lo he puesto Lo he puesto Lo he puesto Así puedo poner Ahí Aunque sea ahí Vale 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 Vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir Lo primero Duerme Métete dentro Métete dentro Tierra Vale Vamos a dormir Y Y Vamos a guardar Los materiales buenos El oro ¿No está el oro? Dentro Vale Lo he guardado La tierra Me la voy a dejar La tierra Me la voy a dejar Y Y Tengo dos hachas Una buena Esta la voy a guardar Por si acaso Esto la voy a guardar Eso la voy a guardar Eso la voy a guardar Eso la voy a guardar Esto la voy a quedar aquí Por si acaso Y Poquito más Y ese pico Es de los buenos ¿Verdad? Hostia Venga Ya ver si nos reconstruimos La entrada de la casa Otra vez Bueno Tengo un montón De gravilla De esta Yo creo que no hace falta Ni usar tierra Vale Vale Vamos a ver Vamos a ver Que no me pegue ahí Un Bueno hostia Pon ahí Pon ahí Pon ahí Vale Vale Ahí Ahí Bueno eso da igual No me he patado No me he patado nada más Como que así Si no es Vale Vale Eh Ah Sube Leche Sube 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 Vamos a ver Ahí No Si va Mira Podemos hacerlo así Yo sé que va a quedar Muy 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 No me gusta Rellena ahí Rellena ahí Aquí Y aquí Y ese para que no quede feo Y este para que no quede feo Vale Aquí ya podríamos ir subiendo Y Otra vez esto Otra vez La pasarela para acá Vale Vale No Este Tengo entrado arriba Ese que quitarle Por el pico Fuera Vale Vale Y aquí ya tendríamos la entradita Voy a entrar por aquí Aquí si pudiera Yo creo que también lo rellenaría Para que me fuera más fácil el acceso Ahí Y No Ya de momento Vale Ahí ya de momento Puede valer O bueno O sea Ah sí Pues subo aquí Y ahora tengo más fácil Para venir aquí Y subir Y meterme a la casita Muy bien Muy bien Muy bien Pues bueno Pequeños cachorritos Vamos a irlo dejando por aquí Yo creo Para ser el primer vídeo De Minecraft No está mal Fíjate La inmensidad de mundo Que hay O sea No me quiero imaginar El irte allí A Trinquete Ahí ya está Nomás lejos O sea Supongo que tendrías que ir Luego haciéndote por más casas O tal Pero claro Luego como vuelves a la que tenías A lo mejor al principio No sé Supongo que me darán un mapa O poder señalizarlo de alguna manera Porque si no Es una locura esto Es una maldita locura Me encanta Me encanta Porque es que es Una maldita locura O sea La inmensidad De mundo que tienes Para Pues para hacerte De todo De todo De todo Me gusta Me gusta mucho Cachorretes Ya entiendo Por qué le gusta A tanta gente ¿Vale? Por favor Comentarme en el vídeo Darme consejitos Y darle un poquito Para que vaya Aprenda más rápido Y Este vídeo Estos Vídeos de Mundo What the fuck Pues vayan Siendo mejores Más o menos ¿Vale? Comentar y suscribiros Como siempre Darle al like Ahí el pulgarcito arriba Por favor Espero que os haya gustado El vídeo Quiero que paséis O sea Quiero Deseo que paséis Una buena noche Un buen día Estéis allá Donde estéis Y nos vemos En el próximo vídeo Muchas gracias Cachorretes Si te gusta Dale al like Y suscríbete Si te ha gustado Venga vamos Dale al like Dale al like Dale al like Suscríbete Dale al like